Vídeo con tu cómodo y comenzamos. Por comenzar el partido ya tenemos la alineación de Santos vs Necaza en donde sale una portería con Azevedo en la portería Orrantia y Omar Campos en la defensa con defensa central Mateus Doria y Félix Torres En el medio campo tenemos a Jordan Carrillo, Fernando Borreadán, Ronaldo Prieto Diego Valdés y en la delantera Otero y Osejo la alineación que usa Guillermo de Almada para el partido de este viernes a la 7 de la noche Entonces vamos a esperar a que empiece el partido Después de comenzar el partido, Necaza con la de local Mientras que Santos ahí con la de visitante comienza Vamos Santos, esperemos que anote y gane el partido Santos, ahí la cobran ya Está un poco lejos de la portería del equipo de Necaza Ahí la tiene Mateus Bueno, perdieron el balón Entonces saque de meta para el equipo de Necaza Minuto 6, Santos y Necaza 0-0 Esquina Mar Santos Gol Venga Santos, me mete gol, minuto 22 Juan Otero, este, por un dado, este, ¿cómo se puede decir? Se mete al área y dispara y anota Vamos a ver, ahorita les voy a enseñar cómo fue el gol Aquí vamos a ver repetición y de ahí se la pasan Creo que Orrantia Ahí está en el área, me equivoco y dispara Y venga, se, Santos se pone adelante en el marcador Minuto 21 va, así era Y anota Venga, vamos Minuto 32 Ahí está hubo un gol que tuvo Necaza Pero se anuló por una falta ofensiva De Necaza que le hizo Ana Félix Torres Se puede ver que quizás no es Quizás sí es Comenten si ustedes lo vieron Y dijeron que si era Que si era falta O no era Hay que ser, este Eh Honestos Y comentan Porque no pasa nada Vamos a seguir el partido Ya falta pocos minutos a que se acabe el partido Y Primer tiempo Y bueno Ahorita creo que Santos ha estado jugando muy bien En un momento se ha estado el equipo de Necaza dando contraataques Pero Ahorita ha estado muy bien Ahorita la tiene Necaza Disparó desde afuera Y Pero se fue por arriba Entonces Minuto 33 Y vamos ganando 1-0 El Santos Minuto 42 Ahora por parte de Alberto Sejo Mete el segundo Del Santos Ya acabándose casi el primer tiempo Y Veremos El gol Ahí va Ahí está el gol Eh El pase Muy buenísimo Eh Omar Campos es el que Da la asistencia Y Osejo Solamente Este A rematar A el empuje El empuje El empuje El balón Y así anota el segundo Cada primer tiempo Eh Santos va ganando 2-0 Con gol de Osejo Y con gol de Otero El gol de Otero es el primero de la liga Nuestra liga Grita por México Algo así Entonces Regresamos con el segundo tiempo Vamos muy bien Segundo tiempo Arranca los del Santos No hay cambios por parte del equipo de Santos Pero Eh Hubo cambio de Necate Entonces Vamos a esperar A que Santos Siga jugando Igual que en el premio tiempo Y ahorita Ya que siga Entonces pues Vamos a ver Y Y Ahí 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 No Seguí a la esquina nuevamente Vamos a ver Nah No Bueno pues No pasó nada Fueron 3-3 esquinas Pero bueno Seguimos a ver Que pasa más Gol Gol de Santos Gol de Santos El minuto 58 Anota Juan Otero Se quita el portero Se quita Creo que hasta los defensas Y anota el tercero Para el Santos Estuvo atacando Desde el primer minuto Del segundo tiempo Entonces Ah Diego Valdés creo Vamos a ver El gol Vamos a quitar el portero Y pum Está muy difícil El ángulo eh Van así Este Anota muy bien Diego Valdés Y ya Diego Valdés Ryan Lozano Después de No sé cuánto De estar lesionado Regresa a las canchas Minuto 58 Me había equivocado Adita Pero Regresa Y entra Por Diego Valdés ¿No? O por quien entró Bueno ahí están Ahí sale Otero Sale Otero Y pues Vamos a ver Cómo Cómo juega Pues Yadino Y sale Osejo Sale Ah Sale Eh Sale Jordan Carrillo Y entra Ibargüen Son los cambios Minuto 71 Gana Eh 3 a 0 Con goles De Otero Con Osejo Y Diego Valdés Gana 3 a 0 Y hubo unos cambios Pero Santos Fue muy bien El partido Y Lozano También Ahí estuvo Más o menos Su Su primer partido Después de la lesión Pues aquí saca el video Eh Suscríbete si no Estás suscrito Si te gustó el contenido Dale like Compártelo con tus amigos Y nos vemos En un Siguiente video Siguiente video